Apuesta con fe, con los ojos cerrados, que no vas a perder Apuesta a ganar, apuesta a todo y sin temo, este es el juego final Apuesta y verás, te vas a ganar un corazón que está de ti enamorado Que te escribe poemas, y que te sueña a su lado Te vas a ganar un corazón que solo por ti suspira Que quiere sentirse tuyo, que quiere sentirte mía, mía, solo mía Apuesta nomás, sin reproches y sin condiciones, déjate guiar Apuesta a sentir, lo hermoso y grande que es el amor Apuesta por mí, apuesta y verás Te vas a ganar un corazón que está de ti enamorado Y que no daría todo, por anidar en tus brazos Te vas a ganar un corazón que solo por ti suspira Apuesta por mí, y ganarás mi vida Apuesta por mí, que voy a hacerte feliz Apuesta y verás, cada minuto, cada instante Apuesta por mí, juegalo todo sin reserva Apuesta y ya, no prolongue más esta espera Apuesta por mí, tengo el premio mayor Apuesta y verás, mi enamorado corazón Apuesta por mí, dime que sí Apuesta y ya, y dame vida Apuesta por mí, esto no es una aventura Apuesta y verás, no es algo pasajero Apuesta por mí, eso es el amor más grande Apuesta y ya, con el que he soñado todo el tiempo Vives, 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 vives Ahí la van ¡Viva, Edi! ¡Viva, Edi! Apuesta por mí Soy tu número de la suerte Apuesta y verás El que tiene las ganas Apuesta por mí No te vas a arrepentir Apuesta ya No vas a tener de qué quedarte Apuesta por mí Es que no llega el cielo que no arriesga Apuesta y verás No tengas miedo Apuesta, apuesta Apuesta por mí Fíjate en mí que te estoy queriendo Apuesta ya Que por tu amor me estoy muriendo Mira, mami Me llego para Jesús ¡Viva, Edi! ¡Viva, Edi! Apuesta por mí Apuesta y verás Apuesta por mí Apuesta ya Apuesta ya Apuesta por mí Apuesta y verás Apuesta por mí Apuesta ya Apuesta por mí Oye, zapachín ¡Gracias!